Nos vamos a trasladar ahora hacia la República Oriental del Uruguay, en un informe internacional que ha logrado la gente de Infolink y que queremos rescatar porque nos ha llamado la atención la realización de la Expo Prado, que con protocolos y medidas de seguridad se ha desarrollado, podríamos decirlo, casi de manera normal, con todas las actividades, con stand, empresas e instituciones allí presentes en el Prado y con la visita del presidente de la nación, que no es un dato menor. Pero además también con la visita de referentes internacionales, como lo es el embajador de Japón allí en el país, brindando los datos de lo que significa para ese país lo que sucede principalmente con las carnes en Uruguay. Así, de esta manera, se desarrolló la Expo Prado en Uruguay. En el marco tan particular que propone la pandemia COVID-19, Uruguay realizó de todos modos su centésima decimoquinta exposición rural Expo Prado 2020. Con una serie de protocolos y regulaciones para controlar la circulación masiva de público, de todos modos, la muestra organizada por la Asociación Rural del Uruguay abrió sus puertas durante 11 días de septiembre. Expositores de maquinaria, implementos agrícolas, insumos para el campo y la producción y empresas de servicios para la agroindustria uruguaya acompañaron el desarrollo de Expo Prado 2020, premiados con un clima benévolo y días soleados que ayudaron mucho al color del evento. Todas las razas hicieron gala de su prestigio en la enorme pista de césped del predio ferial del Prado en plena ciudad de Montevideo, donde se desarrollaron los campeonatos y aparecieron las cucardas y los premios al talento de los productores. Expo Prado es tradicionalmente un evento que recibe visitas ilustres y este año, como es habitual, también contó con la presencia del presidente de la República. El doctor Luis Lacalle Pou recorrió la exposición acompañado por su comitiva y periodistas que registraron su actividad, la cual consistió en tomar contacto con empresarios participantes de la muestra y manifestar su interés por la realidad de la marcha del sector. El presidente Lacalle Pou permaneció todo el día en Expo Prado 2020 y por supuesto también se mezcló con el público que no pudo resistirse a la tan popular selfie con el primer mandatario, quien accedió de buen grado e incluso oficiando de fotógrafo. Es que aunque sufrimos mucho de esta pandemia de COVID, parece un excelente, excelente evento, muy, muy bien manejado. Por eso, como embajador de Japón, quisiera expresar mi gran respeto y admiración a todos ustedes. Y es mi tercera vez participar en este Expo Prado. Todos los años, como embajador de Japón, tengo ganas de felicitar este evento. Por fin realizamos nuestra reimportación de carne de Uruguay después de 20 años, desde que sufrimos la fiebre aftosa. Después de 19 años, con todos los esfuerzos, hacemos junto con el gobierno uruguayo, Japón, por fin realizamos la apertura. Nosotros importamos mucho sabor, sabroso carne de Uruguay en Japón hoy día. Así, queridos amigos, hemos llegado al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal con la información del orden regional, provincial, nacional e internacional. Sorprende, como vimos en el último bloque, lo que sucedió en Uruguay. Una grata sorpresa que se haya podido llevar a cabo y desarrollar una exposición de esta magnitud, como lo es la Expo Prado, con todas las medidas y protocolos de seguridad y con la presencia del presidente del país, que no es un dato menor, apoyando al sector productivo de aquel país que también trabaja en materia agrícola y ganadera y en donde sus resultados en el mercado internacional precisamente son realmente buenos y alentadores a futuro. Queremos decirles que en el orden nacional, en la República Argentina, sigue preocupando la circulación de los productores agropecuarios para poder trabajar, para poder llegar a sus establecimientos, con lo que sucede entre Córdoba y San Luis, en lo que sucede en La Pampa, en Santiago del Estero y en otras provincias del norte del país. Pedimos a las autoridades regionales, provinciales, nacionales, que generen los protocolos correspondientes para que los productores puedan circular a trabajar, viajar, visitar sus establecimientos productivos porque desde hace ya algún tiempo no pueden llegar y realmente es muy preocupante la situación. Como lo es también, el clima sigue siendo una preocupación, parece haber una niña que comienza a firmarse en la República Argentina para los próximos meses y bueno, estamos siguiendo este tema para ver finalmente qué es lo que va a suceder y cuándo se va a poner en marcha de manera masiva, podríamos decir, la siembra de los principales cultivos, la soja, el maíz, el sordo. También queremos decirles de que se siguen dando capacitaciones virtuales que son muy importantes, felicitamos a instituciones, a las empresas que brindan este servicio, porque casi podríamos decir también que se desarrollan de manera normal y los productores, los técnicos, los referentes del sector, los periodistas, podemos interiorizarnos acerca de lo que sucede en la Argentina y el mundo de esta manera. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, también en dos páginas web, sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com, durante todas las semanas hasta aquí hemos llegado y con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días, que tengan una excelente semana. ¡Gracias!